En 2021, la Fundación Omar Dengo quiere instalar más paneles solares en las comunidades indígenas para llevar energía limpia y sostenible a las escuelas que carecen de servicio básico de electricidad y así encender más oportunidades de aprendizaje. Ya 115 centros educativos indígenas fueron beneficiados con la instalación de 120 sistemas fotovoltaicos, transformando estos lugares en centros de carga para sus comunidades, pero aún quedan 65 escuelas que merecen un futuro más brillante. Mediante la campaña Una Educación Brillante para los Niños Indígenas, la organización busca recolectar fondos y encender oportunidades a estos centros educativos, iniciando con los 30 estudiantes de la comunidad indígena de Altos Guaymí en Punta Burica, y con ello a dos maestros y cerca de 120 padres de familia y hermanos de los estudiantes. En Punta Burica, una escuela indígena que requiere la instalación de sistemas fotovoltaicos, paneles solares, mejoras eléctricas y equipo tecnológico muy similar a los proyectos que ya la Fundación Omar Dengo ha estado realizando en otras escuelas indígenas del país. La campaña se lleva a cabo en la plataforma de recaudación mundial Global Giving. Para unirse y hacer su donación, solo debe ingresar a www.globalgiving.com y buscar Fundación Omar Dengo. Global Giving multiplicará de forma proporcional las donaciones mensuales de quienes se inscriban. Es decir, con cada nuevo donante mensual, la plataforma dará el 200% de la contribución una vez reciba la cuarta donación mensual.